La inseguridad es cada vez más visible. Le recordamos que el pago de su tarjeta vence el día de hoy. Señor Ramírez, acérquese por favor al colapso. Ramírez, ¿pagaste o no la luz? Nos lo acaban de cortar otra vez. Señor Ramírez, el daño es su vehículo. Y mayor a lo presupuestado. Vuelve a la calma. Recupera tu día. Pazinerval te devuelve la paz. Ahora también Pazinerval Tabletas. Encuéntranos en todas las farmacias y autoservicios del país.